vale muy bien ya estamos recibiendo saluditos por Instagram estamos en principio estamos haciendo un paralelo que ya es arriesgado en nuestra situación porque es el primer Instagram Live que hacemos o que hago y la verdad es que estoy intentando también hacerlo con un directo de Facebook a la vez no sé muy bien si va a salir todo, mira alguna persona también por Facebook ya está uniéndose, o sea que parece que está funcionando esperemos que sea así veremos nuestra primera experiencia cómo va, la intención es que sea la primera de una serie si habéis visto los anuncios que hacíamos de este encuentro teníamos la idea de que sea una serie de encuentros al menos durante tiempo que dure el confinamiento o el semi-confinamiento aunque empiece lo que llaman la desescalada podemos seguir encontrándonos veremos si es posible porque la verdad es que la vida si algo nos está enseñando estos días es que tenemos que estar abiertos, abiertas a lo que nos vaya dictando una cosa son nuestros planes y otra cosa es después lo que la vida nos quiere permitir o quiere que hagamos esta es una de las grandes lecciones de las muchas lecciones que nos puede estar dando esta situación bueno ahí estamos en directo mi intención es no sé si podremos aprovechar todo el tiempo que creo que creo no lo tengo clarísimo pero me parece que Instagram te permite un tiempo ¿verdad? de conexión para poder registrar luego el vídeo grabar el vídeo y luego poder ponerlo en YouTube que sería nuestra intención bueno estamos un poco perdidos en este sentido vamos a ver qué es lo que hacemos pero si si llego a la hora creo que sobre las 50 y pico minutos tendré que cortar la verdad es que tengo que deciros que me resistía un poquito a hacer un un encuentro de este tipo por distintos motivos básicamente estaba sintiendo ahora llevamos ya semanas ¿no? de confinamiento inmersos en esta en esta movida de la pandemia del coronavirus y la verdad es que bueno estaba viendo como demasiado sintiendo que había mucho ruido también en redes sociales sigo sintiendo que es una temporada que lo que nos conviene lo que nos toca y lo que nos iría mejor sería algo más de silencio de reflexión creo que es un momento trascendente para hacer reflexiones personales para ver qué es lo que estoy haciendo con mi vida qué es lo que puedo lo que me puede ir mejor ¿verdad? en este momento también y desde luego reflexiones colectivas ¿verdad? para ver qué mundo queremos que salga después de todo de todo esto o que se bueno que empiece a hacer las cosas de otra manera después de todo esto que estamos viviendo bueno el caso es que estaba viendo mucho Ruiz tenía la sensación me sabía un poco mal la cosa esta de bueno de un poco proponer que otras personas estuvieran dedicando tiempo a a las charlas que pudiéramos ofrecer nosotros bueno en un poquito esta inquietud y bueno por este motivo también os agradezco mucho que estéis aquí y agradezco también muchísimo todos los sueños y las propuestas las sugerencias que nos habéis enviado a la encuesta que ofrecimos en Mundes Omnis y algo que para mí era importante también es que estas charlas estos encuentros no fueran algo unidireccional que no fuera yo soltando el rollo y hablando sobre los sueños a mí me gusta mucho hablar sobre los sueños y llevo años haciendo divulgación sobre los beneficios de atender los sueños de escucharlos y demás pero la verdad es que a mí lo que más me apetece lo que más me gusta en relación a los sueños es ponerlos sacarlos a escena y ver dónde me llevan mis propios sueños y los sueños de otras personas cuando nos relacionamos con ellos en procesos terapéuticos o en encuentros entonces claro esto es lo que a mí me gusta más no tanto soltar este rollo y por eso lo de ofrecer o proponer una encuesta en la que pudierais enviarnos sueños y sugerencias también sobre cuestiones que pudiéramos hablar aquí en estos encuentros relacionando tema coronavirus tema confinamiento con los sueños pues me parecía al menos que podía haber esta interacción lo de seguir un poco vuestros comentarios a través de Instagram me encanta que los haya pero como no tengo demasiada experiencia con el tema igual me cuesta un poco no sé si tengo la habilidad de ir pensando hablando y un poco ordenando mis pensamientos a la vez que voy viendo los vuestros espero poder hacer algo en ese sentido pero bueno agradeceros como os digo muchísimo los sueños que habéis enviado las propuestas y agradezco particularmente los sueños que tienen que ver con bueno con todo el dolor que está habiendo también estos días nos habéis enviado sueños relacionados directamente con la enfermedad personas que habéis estado o que tenéis también la enfermedad y que los sueños estaban hablando de esto y también de la muerte de personas cercanas incluso ha llegado algún sueño que advertía avisaba de de esta posibilidad de que muriera una persona que finalmente ha muerto por coronavirus también es decir hay sueños en este sentido que son bueno conectan mucho con el dolor que se está viviendo estos días y bueno yo os quería agradecer especialmente que hayáis enviado este tipo de sueños y nuestro acompañamiento de corazón en estos momentos tan complicados para tantas personas bueno para quien no quien no sepa quien soy quien no haya oído hablar de Mondesornis deciros escuetamente yo me llamo Jordi Borrás soy psicólogo trabajo desde hace pues unos cuantos años ya casi 20 creo ya con los sueños especializado en el trabajo con sueños en psicoterapia y bueno soy el que la persona que empezó inició el tema de Mondesornis que ha ido avanzando desde entonces con una plataforma con la intención de divulgar los beneficios de los sueños estar a estar a la idea y en todos estos años de hecho que llevo que llevo en esto pues no había visto nada parecido a lo que está pasando ahora es como si hubiera os diría como una especie de pandemia positiva yo diría paralela a la pandemia del coronavirus una pandemia onírica porque realmente está habiendo una una explosión de sueños que se están compartiendo en redes sociales y se están haciendo eco también los medios de comunicación nunca había visto yo tantas noticias en prensa medios de comunicación radio televisión dedicando espacio a los sueños y haciéndose eco de esto de que cuánta gente está diciendo oye he tenido un sueño rarísimo qué me está pasando me estoy acordando de los sueños cada noche bueno y el desconcierto que esto provoca muchos artículos hablando de insomnio evidentemente no hay muchas personas que están teniendo dificultades para dormir algo que era predecible precisamente esta ruptura digamos de las horas habituales de sueño está también provocando más recuerdo las personas que duermen más horas recuerdan más tienen más ocasión a lo largo de la noche de entrar en fase REM que es cuando normalmente tenemos estas historietas que llamamos sueños experimentamos esto y entonces cada vez hay más personas que están recordando más sueños despertándose de forma natural que es una bendición seguro que para muchas personas lo de no utilizar el despertador la alarma que corta ipso facto todos los sueños que podías haber tenido te los retira de nuevo al inconsciente y el hecho de despertarse de forma natural que normalmente coincide con un final de fase REM facilita el recuerdo de los sueños entonces muchas personas están teniendo la experiencia de recordar más sus sueños también es verdad que muchas personas y ahí es donde me gustaría hoy un poquito haciendo una introducción general al tema pero me gustaría enfocar la cuestión en las pesadillas también mínimamente aunque pretendo entrar con más detalle en ediciones o encuentros posteriores así es verdad que muchas personas están teniendo este tipo de sueños pesadillas pesadillas despiertan de la angustia que están viviendo del miedo terror y demás se despiertan entonces claro esto para muchas personas está siendo algo realmente muy chocante porque pensad que para personas que en un momento dado estamos ya acostumbrados a escuchar nuestros sueños vamos el hecho de tener un mundo interior rico creativo a veces divertido a veces inquietante pues no nos desconcierta pero personas que no tenían casi ni recuerdo de sus sueños o si lo tenían mínimamente lo olvidaban rápidamente para atender cuestiones externas ya sabemos personas particularmente las personas más extrovertidas dedicadas al hacer al trabajo a las relaciones sociales es decir el mundo hacia afuera y demás de pronto estar confinados poder estar más sensibles a sus procesos internos quieran o no quieran porque aparecen con esa fuerza que están apareciendo los sueños pues puede realmente resultar muy inquietante muy desconcertante yo tengo una sensación la verdad que está pasando algo a mí me llama mucho la atención y me gusta de hecho veo un paralelismo entre la como os diría nos hemos retirado los seres humanos nos hemos retirado nos hemos escondido nos hemos metido en nuestras casas y resulta que la naturaleza ha recuperado un espacio un espacio que yo creo que le correspondía hay como una especie de reequilibrio que estamos notando estos días tengo la sensación que está pasando algo parecido se puede hacer un paralelismo con los sueños que están están ganando un espacio en nuestras vidas que de alguna forma siento también que les correspondía siempre he dicho que me gustaría que los sueños estuvieran en el lugar que les corresponde como ocurre en otras sociedades comunidades humanas que nunca han perdido de vista los sueños y bueno nosotros sí que nos ha pasado que nos hemos en este sentido desconectado en cierta medida y parece que está habiendo una cierta reconexión que espero que dure y que sea para siempre está ocurriendo algo también yo creo muy interesante no podremos entrar hoy pero también me gustaría hablar desde esta perspectiva que es que algo que muchas personas habréis notado habréis sentido y probablemente compartido a mí me han compartido muchas personas esta cosa de decir oye es que esto esta situación que estamos viviendo realmente es como muy onírica es muy de sueño y realmente es así nunca habíamos vivido nada como esto la sensación cada cual en su casa esta cosa de una amenaza fantasma que no podemos identificar del todo que nadie tiene una solución es decir es como una cosa como muy onírica muy realmente también para muchas personas de pesadilla pero tiene este este toque y a mí me gustaría dedicarle espacio a esta perspectiva podríamos decir me gustaría entrar a hablar de esto en alguna ocasión porque creo que es tan interesante tomar esta perspectiva en clave onírica podríamos decir para observar lo que está ocurriendo observar la situación con el coronavirus desde el punto de vista de los sueños como si para entenderos como si fuera un sueño que en cierto modo lo es es un sueño de vigilia es distinto al sueño de la noche es verdad pero pero tiene este esta cualidad onírica que a mí me gusta me gusta mucho creo que es interesante además que podamos mirar mirar los sueños desde aquí entonces bueno mi intención aquí yo antes os decía no ha habido hay muchos sueños he dicho algunos de los que nos habéis compartido son sueños con mucho dolor y hay dolor en la situación pero sí que me gustaría con estos encuentros enfatizar digamos el aspecto más positivo podríamos decir es decir que podemos que beneficio podemos obtener también del hecho de atender a nuestros sueños precisamente además especialmente en unas circunstancias como estas que podemos aprender de ellos como nos pueden acompañar como nos pueden ayudar a hacer a hacer este a transitar digamos por aquí en este momento de incerteza de incertidumbre de dudas de sombras ¿no? ¿cómo pueden ayudarnos los sueños a andar por aquí? creo que es bueno que lo veamos como una oportunidad el hecho de que podamos recordar más los sueños el hecho de que también podamos tengamos la opción de compartirlos porque también tenemos esta opción ahora mismo mucho más que en otros momentos levantarnos por la mañana con las personas que estamos en casa sin prisas para salir con un mayor recuerdo de nuestro sueño está propiciado también que las personas compartan sus sueños en sus casas y esto repercute de hecho también redunda en el mayor recuerdo un poco el pez que se muerde la cola y esto creo que es realmente positivo yo creo que acabará repercutiendo en el hecho de que acabemos dándonos cuenta de que abramos los ojos digamos a la importancia que tiene estar en contacto con esta profundidad y que reconozcamos algo que puedo aprovechar las palabras de mi amigo Robert Moss un escritor prolífico que ha escrito mucho sobre el tema y es un gran explorador de los sueños del mundo onírico él decía que los sueños no tienen tanto que ver con el dormir como con el despertar y yo creo que esto es esta es una oportunidad también para reconocer esta cuestión otro aspecto que me gustaría entrar con cierto detalle en una próxima ocasión sería el tema de los sueños lúcidos porque también nos han llegado algunos sueños que de alguna forma se aprovechan de la circunstancia para despertar para activar la lucidez yo querré entrar también un poco en esta cuestión de cómo los sueños lúcidos para quien no lo sepa son sueños en los que nosotros tomamos conciencia de estar soñando es decir somos conscientes de ahora mismo estoy dentro de un sueño estas circunstancias parecen o podrían estar ayudándonos también a despertar la conciencia no solo de que esto que estamos experimentando ahora mismo esta situación de vigilia es también un sueño sino que también podamos despertar la conciencia en el momento en que vamos a dormir soñamos y despertamos la conciencia de estar dentro de un sueño lo que llamamos los sueños lúcidos entraremos en este en este terreno como os digo otro día pero me gustaría un poco poner el foco como os decía en el tema de las pesadillas porque es lo que más hemos recibido y de hecho está ocurriendo que hay podríamos decir como dos tipos de pesadillas están por un lado las clásicas podemos decir las de toda la vida las que ya nos conocemos son pesadillas que probablemente muchas personas aquí hayan tenido en alguna ocasión en el pasado a lo mejor de forma recurrente incluso y también se están dando ahora probablemente se estén dando con mayor intensidad debido a las circunstancias que estamos viviendo pero son pesadillas que podríamos pensar que tienen que ver con podríamos pensar con la amenaza del virus es decir el virus lo vivimos como una amenaza a nuestra vida nuestra estabilidad nuestra serenidad a nuestro bienestar y tenemos sueños que de alguna forma se revuelven podríamos decir contra esta amenaza están viviendo la angustia que nos despierte y demás entonces el virus es invisible puede tomar vestirse de cualquier modo puede disfrazarse de cualquier modo y entrar en nuestros sueños de cualquier modo expresarse de cualquier modo entonces continúan apareciendo zombies continúan apareciendo psicópatas que persiguen continúan apareciendo francotiradores que están a punto de matarnos tsunamis por hablar de otro clásico es decir que viene la ola que me va a engullir pues también estamos teniendo este tipo de sueños estamos teniendo también desastres naturales diversos ya no solo tsunamis también guerras explosiones terremotos de todo estas son pesadillas que podrían darse en cualquier otro momento en este momento también se están dando y probablemente con una mayor frecuencia o con mayor intensidad y podría ser uno de los disfraces que está tomando el virus pero entonces luego también podemos ver otros sueños que parecen haber aparecido estar apareciendo quiero decir en esta época es decir que en estos momentos en estas semanas que llevamos de confinamiento coronavirus esta relación con esta simplificando un poco la cosa pero con esta amenaza pues en nuestros sueños se está expresando de algún modo y es curioso es interesante porque los sueños que nosotros estamos en contacto con de somnis con distintas personas que están llevando a cabo estudios para ver qué tipo de sueños se están dando están analizando distintas variables de tipo pues qué sueñan las personas que tienen el virus qué sueñan las personas que han estado al lado de personas que han tenido el virus es decir distintas edades que se sueñen distintas edades etcétera como os digo nosotros conocemos a estas personas sabemos que cuáles son los resultados que están teniendo algunos de estos estudios y vemos que hay un cierto paralismo con los sueños que nos habéis enviado nosotros no estamos enviando estos sueños que nos enviáis es decir solo podríamos decir los aprovechamos para hablar en esta ocasión pero no los estamos compartiendo porque además para hacer estos estudios se necesitan conocer muchas otras variables como os decía no solo el sueño el caso es que sí que estamos viendo que por ejemplo estamos teniendo muchos sueños donde aparecen bichos y en estos estudios se está viendo que muchos sueños en esta época ha aumentado el número de bichos en los sueños hordas de bichos voladores que me vienen a atacar el otro día por ejemplo mi hija mayor que no que no tiene normalmente pesadillas ella sabe de la situación ha oído hablar del coronavirus evidentemente lo hemos explicado hemos tenido personas cercanas de hecho también que han estado hospitalizadas y era consciente de que estábamos en esta situación pero tampoco hemos ahondado en el miedo digamos no vemos las noticias no estamos en eso pero tuvo un sueño hace relativamente poco en el que le cubría el cuerpo estaba cubierto su cuerpo por arañitas y se despertó con esta sensación de angustia que se las quería sacar de encima está ocurriendo está ocurriendo esto incluso con personas que en principio no están demasiado estimuladas por los medios de comunicación y por todo el miedo que se ha generalizado pasa esto recuerdo por ejemplo uno de los sueños que enviasteis a la encuesta que puede tener que ver fijaros porque a veces pueden explicarse de distinto modo los sueños para hablar de lo mismo recuerdo uno que explicaba un chico que tenía era un perrito en el sueño es un perrito y se está intentando sacudir el agua está mojado y está intentando sacudir el pelo sacarse el agua de encima y no es posible y lo relacionaba con esta situación como si tuviera la sensación de algo que se le había colocado ahí y que no se lo podía sacar es decir hay sueños que pueden ser más metafóricos que pueden ser más simbólicos y otros sueños que pueden ser más literales que seguro que habéis tenido experiencias que pueden ir más en esta dirección sería interesante si compartierais a través de tanto no sé si estáis en Instagram o en Facebook hay personas que están en un sitio o en otro pero interesante poder ver si hay ejemplos de sueños podríamos decir literales que literalmente están hablando del coronavirus tenemos unos cuantos de estos recuerdo por ejemplo tenemos un grupo de Facebook privado para las personas que han acabado el círculo hay el curso online que hacemos en Mondes Somnis tienen este espacio para compartir luego experiencias y otros sueños y recuerdo que una persona una chica que estaba que está en este grupo justo cuando arrancaba creo que era si no recuerdo mal cuando arrancaba todo el tema aquí de la pandemia no sé el confinamiento incluso o antes compartió un sueño en el que había una persona un hombre chino que no recuerdo si le tosía o le estornudaba encima o tal ya estaba ahí también el miedo al contagio y se estaba expresando literalmente en sueños pienso ahora por ejemplo también en un tuit que simpático de un chico que estaba diciendo que bueno tenía miedo porque veía que toda la gente estaba en situación de confinamiento en principio pero le iba por la calle y veía que todo el mundo se estaba juntando y que hablaba y que demás y le empezó a entrar con mucho terror porque no se estaba preservando esta distancia social de la que se habla tanto y entonces con esa preocupación empieza a editar coronavirus lo único que le sale coronavirus como para asustar a la gente para que se puedan separar son sueños como digo que están hablando literalmente de la cuestión hay sueños que también nos habéis compartido relacionados con el trabajo es decir no voy a perder el trabajo o bien voy a trabajar obligado o obligada y resulta que bueno que hay personas que están contagiadas que me lo van a pasar es decir ese miedo que parece como muy 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 va en paralelo podríamos decir a la vigilia no hay no hay no hay no hay no se esconde en ningún sitio está hablando aparentemente solo de lo que ya está pasando de lo que podemos reconocer en la en la vigilia ¿no? Otros sueños que recuerdo por ejemplo que habíais enviado tenían que ver con 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 sociedades distópicas también se está hablando muchísimo de pues si el control ¿no? de de los políticos del sometimiento ¿no? de la falta de libertades ¿no? que pueden venir derivadas de esto que está ocurriendo pues todo la imposición ¿no? de una vacuna etcétera todo esto sabéis que ahora mismo se está hablando muchísimo de todo esto y se está tomando esta perspectiva cosa que también tiene mucho sentido después de haber pasado mucho tiempo encerrados ¿no? porque es natural también que emerjan ciertas podríamos decir preocupaciones más de orden paranoico sin decir que no quiero decir con esto que no haya parte de verdad en todo lo que estoy diciendo pero es verdad que este miedo es más fácil que se dispare cuando estamos encerrados durante tanto tiempo y sin socializar ¿verdad? es fácil que se alimente también entonces los sueños también van en paralelo también a esto y hablan también de todas estas preocupaciones luego hay también algunos que pueden ser más más sutiles porque hay muchos sueños que tienen que ver con la me estoy ahogando porque tengo el coronavirus pero también hay algunos recuerdo uno que envió una chica a la encuesta que hablaba de una no recuerdo ahora el contexto pero una persona que la estaba estrangulando la estaba asfixiando ¿no? podemos tener también aparecer elementos de este tipo en sueños que de alguna manera están apuntando señalando digamos esta cuestión el ahogo que sería uno de los síntomas de los que más se está hablando en relación a la enfermedad ¿no? no sé si déjame ver si puedo ver los comentarios que tenéis no sé si habéis añadido alguno relacionado con estos sueños que os digo dice Sonia a mí se me han regulado los sueños por fin desde hace un par de semanas antes estaba sobresaturada información tal como estábamos tal como estábamos diciendo ¿verdad? sí viviendo un momento único e histórico ¿no? Sonia sigue diciendo ¿no? nos reconecta la situación nos humaniza más para vivir esto es una gran experiencia interesante este apunte que hace que hace Sonia porque es hacer una lectura positiva ¿verdad? de la de la de esta situación que yo creo que es importante que nos planteemos esta posibilidad ¿verdad? no sólo de reconocer el dolor que sí que está ahí el miedo que está ahí evidentemente tenemos que transitar por aquí no es bueno tampoco negar mirar para otro lado pero sí que es verdad que atravesándolo también podemos ver que podría que esto podría podría derivar en una situación positiva personalmente y evidentemente de forma de forma colectiva si hubiera entrado al medio de un supermercado en una estación de Manadona que no va a ser protegido me doy cuenta de que no voy suficientemente protegido dice Josep hola Josep no voy suficientemente protegido tal como debería el miedo es esta está ahí claro entonces la cuestión Dani estás diciendo aquí estoy viendo hola Dani quiero que los sueños me den soluciones mis miedos ya los conozco está muy bien en esto entraremos luego ya verás el tema este que os digo es natural tener estos tener estos estos miedos y de hecho es importante no evitarlos y es algo que está ocurriendo probablemente para muchas personas por primera vez porque no están negándose a escuchar a sus sueños probablemente no tienen más remedio que estar recuperándolos porque los tienen presentes todo el día yo creo que es una grandísima oportunidad en este sentido porque el miedo solo podemos trascenderlo si lo atravesamos no podemos como diríamos barrerlo debajo de la de la alfombra y confiar que esto se solucione solo entonces está muy bien que ahora los sueños nos vengan como aliados para ponerlos en contacto de hecho con nuestros miedos incluso con los que ya con los que ya conozco y también es importante Dani que no digo Dani por el comentario que hacías que no tengamos la pretensión de solucionar la papeleta podríamos decir trascender nuestros miedos demasiado rápido es importante que entendamos que todo esto forma parte de un proceso y mis miedos están aquí por algo y es importante que yo lo ponga en contacto con ellos sin negarlos sin mirar para otro lado como estábamos diciendo pero os decía estamos viendo una serie de sueños de tipos de sueños que son coincidentes en cierto modo temas comunes el miedo a que estoy en un sitio con poca protección que la gente no respeta la distancia social que si hay muchos sueños por ejemplo relacionados con el tema de la falta de libertad también os decía ya no solo sueños más distópicos que os decía de control policial político y demás sino personas que tienen esta sensación de claustrofobia de estar en casa y de hecho se está dando en muchos casos hay personas que están sufriéndolo precisamente porque es una cosa que ya tenían de antes de que apareciera esto o personas que se están encontrando de pronto con esta dificultad para estar encerrados durante tiempo y una ansiedad que se les está despertando por este motivo pero con esto quiero decir también que todos los miedos que se están activando a partir de la situación del coronavirus son miedos que ya venían de antes en cierto modo o pueden estar conectados con cuestiones mucho muy anteriores de muchos años antes probablemente se gestaron entonces y ahora mismo a lo mejor están emergiendo nos estamos poniendo se están poniendo en manifiesto gracias a esta situación y gracias también a la información que nos pueden dar estar dando nuestros sueños y a pesar de que utilicen temas que puedes identificar como decir mira tengo sueños de bichos como decíamos pues eres normal no pasa nada porque últimamente muchas personas tienen sueños con bichos pero no es lo mismo que mis sueños de bichos que los sueños de bichos de otra persona hay muchísimos sueños por ejemplo también estos días de vehículos descontrolados muchas personas también nos habéis enviado algunos sueños que tenían que ver con vehículos o bien que yo no estoy conduciendo conduce otra persona yo voy en el asiento por ejemplo del copiloto y esta persona yo que sé que se ha vuelto loca o está haciendo alguna cosa que no entiendo y esta se mueve de forma descontrolada y yo no puedo hacer nada que esta es la cuestión esta impotencia puede pasar que incluso yo lleve el coche y el coche hace lo que le da la gana y de nuevo estoy sintiendo esta impotencia que tengamos estos sueños que haya personas distintas que tengan estos sueños estos sueños parecidos en cuanto a la forma el tema y demás no quiere decir que estén diciéndome lo mismo es decir para cada persona la cuestión esta del descontrol de la falta de control más bien pues puede estar conectando con distintas cosas mira digo cosas y me viene casas que casas han habido también muchísimas muchas personas claro las casas evidentemente han tomado un protagonismo antes todavía pasaban otras estábamos en otros sitios que no eran nuestra casa entonces ahora mismo nuestra casa tiene como digo un protagonismo importante y muchas personas están soñándose en casa y no solo en su casa reconocible sino en casas de otros momentos de vida en casas que han perdido una de las paredes y está entrando gente recuerdo estoy haciendo un poquito de memoria casas que de pronto tienen una habitación que no reconocía este es otro clásico que se va repitiendo y que es muy interesante explorar nos voy a proponer de hecho mira el tema de las casas que os digo porque esto da para hablar bastante porque hay varios temas que se abren con el tema de las casas y podremos hacer un poco de recopilación y comentar si tenéis sueños relacionados con casas sería interesante que nos lo enviarais a la encuesta que os proponíamos y así entonces podemos ver un poco cuáles son las distintas características de estos sueños y que nos pueden estar enseñando en cualquier caso lo que quería decir es que mira Roger Dio va a asumir que una de las paredes donaba acceso a una plaza preciosa este es un ejemplo ¿verdad? el de Roger un ejemplo de sueño de casa que está aportando algo novedoso ¿verdad? entonces importante ¿qué relación tengo yo con la casa? ¿vale? o ¿qué me está ofreciendo esta casa? muchas veces la casa y particularmente en estos momentos tiene mucho que ver también con la con la libertad o con la falta de ella pero no necesariamente es un problema que venga como os digo de ahora sino que tiene que ver probablemente o muy probablemente con un tema mío que voy arrastrando desde hace tiempo ¿cómo me relaciono yo con mi libertad? ¿verdad? ¿hasta qué punto he claudicado a mi libertad para favorecer digamos las expectativas de otras personas etcétera pues cosas como estas se pueden poner ahora mismo en jaque y pueden aprovechar podríamos decir nuestro inconsciente puede aprovechar el imaginario digamos que la situación nos está nos está regalando ¿no? casas ¿no? dificultades en el trabajo como os decía ahogos etcétera ¿no? todas estas este tipo de estas características que os estaba comentando entonces lo importante aquí como os digo es que indaguemos no solo que reconozcamos está bien tenemos un inconsciente colectivo que de alguna forma tiende ¿no? a expresarse ¿no? a través de los determinados símbolos y especialmente cuando es una circunstancia esa que estamos viviendo una circunstancia compartida ¿verdad? pero pero lo importante también es es indagar en clave personal que es lo que el sueño me puede estar diciendo en esto podremos podremos ir entrando en otros momentos en cualquier caso sí que me gustaría proponeros una alguna cosa respecto a a las pesadillas porque creo que más allá de que podáis comprender que se pueda comprender que es lo que la pesadilla me está diciendo que es interesante yo creo que hay un primer paso siempre es lo que defiendo cuando nosotros en Mondes Omnis hablamos de la exploración de sueños del trabajo con los sueños no hablamos de 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 interpretación tanto como de de integración esto muchas personas probablemente que estáis ahora mismo por aquí rondando sabéis que hablamos de esto porque pretendemos ir más allá podríamos decir no quedarnos solo con la con la interpretación del sueño que está bien y en determinados momentos es muy interesante comprender con qué está relacionado este sueño con qué está relacionado también de mi vida de vigilia pero el sueño sabemos que es una experiencia que va mucho más allá que conecta con muchas otras cuestiones y también es importante que nosotros aprendamos a abrirnos a a lo inconsciente entonces este sería un primer paso fundamental en la relación que yo pueda establecer con lo inconsciente con mis sueños que pueda abrirme incluso a las pesadillas puedo tener la tentación de decir oye qué bonito este sueño y este sí que lo voy a atender voy a escucharlo voy a escribirlo voy a hacer lo que sea dibujarlo lo que quieras pero a veces nos puede costar más con las pesadillas no nos damos cuenta precisamente que escuchar la pesadilla atenderla darle su espacio es precisamente una de las mejores cosas que podemos hacer y precisamente es una de las formas también que tenemos de neutralizar el exceso de miedo es decir nosotros necesitamos una cierta dosis de miedo está bien es natural es incluso deseable en algunos momentos pero el problema que podemos tener es que haya un exceso y y ahí esa sobredosis podríamos decir de miedo es la que acabamos de alguna forma acaba desactivándose cuando nosotros estamos escuchando realmente ese sueño que en un primer momento nos parecía inquietante desagradable etcétera pero en relación a las pesadillas dejadme que que os diga algo que creo que es relevante para prevenirlas también para prevenir el exceso porque es verdad que tenemos a lo mejor también más más pesadillas de las que necesitamos y yo que soy gran defensor de las pesadillas también pienso que hay algunas pesadillas que podríamos decir que nos las podríamos ahorrar y entonces creo que es interesante que tengamos en cuenta cómo nos ayudan por ejemplo pues una cierta pauta es una regularidad digamos en las pautas de sueños es decir irme a dormir a unas horas no dormir muchísimas horas y despertarme más o menos a una hora similar y demás algo que se puede haber perdido también con el cacao este del confinamiento y entonces esto nos damos cuenta que también repercute en las pesadillas del mismo modo que repercute por ejemplo pues yo que sé la ingesta de alcohol se está viendo que particularmente decían en Estados Unidos que había se estaba vaciando los supermercados el alcohol se estaba o las licorerías se estaba se estaba consumiendo muchísimo alcohol más del habitual creo que aquí también está pasando en cierto en cierta medida creo que no es tan exagerado como allí pero que en cualquier caso es un problema es un problema por muchos motivos evidentemente si allí es un problema el alcohol mezclado con las armas que también ha subido la venta de armas pues aquí lo mismo estar encerrado en casa con alcohol pues también puede acabar derivando también en una mayor agresividad y bueno ya sabemos muchos otros problemas pero uno de los problemas que comporta el consumo de alcohol precisamente es que provoca más pesadillas esto sería otra de las cosas por ejemplo a regular o a evitar si yo tengo pesadillas pues intento no beber menos o no beber nada directamente también de alcohol y también el hecho de vigilar cómo me voy a dormir porque también está comprobadísimo que si yo me voy a dormir con determinado tipo de pensamientos es hacia allí hacia donde van mis sueños de alguna forma nuestros sueños son sensibles a lo que nosotros estamos pensando justo cuando nos estamos cayendo dormidos entonces es importante que yo vigile cuáles son los pensamientos que estoy teniendo que vigile quiero decir simplemente que esté pensando cosas positivas pero cosas agradables cosas constructivas cosas que me den alegría que me den bienestar y demás es decir que escoja que aprenda a escoger y aquí también evidentemente puede ayudar la meditación que aprenda a escoger los pensamientos con los que me quedo dormido o dormida evidentemente aquí hay otro factor importante que es el tema de la exposición a los medios de comunicación y las redes sociales y demás si yo me voy a dormir chequeando Facebook Whatsapps y demás y me está llegando pues lo que me llegue que sea desagradable que sea inquietante que se ponga de mal humor que demás pues eso es también terreno abonado para tener pesadillas entonces vigilando esto sería digamos por lo que se refiere a la prevención podríamos decir y en cuanto a qué hacer después si estoy teniendo pesadillas como las que estábamos diciendo hace un momento pues interesante entonces que pueda hacer algo con ellas es decir que pueda por ejemplo importante aquí es sobre todo sacar es decir que no vuelva a quedarse que es lo que acostumbramos a hacer olvido y ya está no que pueda sacar ¿no? entonces sacar ¿qué significa? por ejemplo compartir compartir los sueños ya es un factor que ayuda en las pesadillas de hecho hay algunos estudios y también será interesante os lo compartir a ver si puedo también la semana que viene unos estudios muy recientes que se están haciendo en una se han hecho quiero decir en una en una universidad del Reino Unido que tiene que ver con el compartir los sueños y cómo esto puede estar ayudando no solo a la persona que comparte también a la persona que recibe que escucha digamos el sueño de otros y yo sospecho creo y os explicaré también por qué creo que es importante el compartir los sueños por lo que explican estos estudios para el devenir colectivo que es algo que ahora mismo es crucial es algo que todos y todas tenemos muy presente que es qué va a pasar ahora qué vamos a hacer qué sociedad vamos a construir qué vamos a propiciar qué es lo que queremos favorecer y qué es lo que no queremos que vuelva entonces esto está ahora mismo muy presente y creo que también es interesante entender cuál puede ser el papel de los sueños en una sociedad que queremos más justa que queremos más sensible que queremos más consciente compartir los sueños como os digo una forma también de desactivar o neutralizar las pesadillas y la expresión artística también sacar pero artísticamente si yo tengo una mira hace un momentito ahora una hora creo estaba en Cataluña Radio un programa de radio hablando sobre los sueños cómo relacionarnos con los sueños de los niños y las niñas en este tiempo de confinamiento he hablado de la experiencia con mi hija mayor es un programa podéis encontrar en la web pero es solo en catalán en la web de Cataluña Radio y hablaba de un ejemplo de mi hija mayor de hace nada tuvo una pesadilla porque vimos un programa de un documental de aparecían tiburones y demás y le dio como miedo esto lo vimos por la tarde pero por la noche pues soñó con tiburones y por la mañana ella misma espontáneamente porque ya está acostumbrada a esto naturalmente nosotros lo hemos lo hemos permitido podríamos decir lo hemos favorecido si quieres construyó un barco de madera que decía mira me explicaba ella decía mira este barco con unas piezas de madera y le decía este barco en este barco no hay peligro con los tiburones ella misma estaba solucionando podríamos decir creativamente y espontáneamente una inquietud que le había provocado ese sueño interesante también ver esto y aprender también de los niños y las niñas de nuestras criaturas para bueno hacer eso mismo nosotros también con nuestras pesadillas hay más cosas que se pueden hacer y espero poder dar consejos algunos consejos en esta dirección en próximos encuentros pero si me gustaría permitirme también que apunte una cosa porque estamos enfocados en esta oscuridad natural que está dándose ahora mismo está claro y es así esta la situación es comprensible que haya más pesadillas pero también es importante reconocer que los sueños están jugando otro papel relevante en estos momentos que tiene que ver con el bálsamo tiene una función que es también la de calmar el malestar entonces también nos estamos encontrando con personas una persona compartía en la encuesta de hecho un sueño en el que iba por la calle y se abrazaba con una persona con una chica que no conocía no se conocían pero estaban con muchísima alegría abrazándose una forma también de compensar esa distancia que se nos puede hacer también difícil del día a día de no poder tocarnos no poder acercarnos y demás los sueños también hacen eso ese trabajo de compensación para equilibrar también la psique ayer mismo me llamaba un chico de un veterano de Rouget de hecho ahora mismo que lo entiendo que no le molesta que comparta lo que me dijo ayer por la noche en un mensaje un veterano de los círculos de sueños decía comentaba Rouget que estaba viendo una cosa muy interesante como las las conversaciones que tenía en las redes sociales en sus sueños por la noche se transformaban podríamos decir en relaciones físicas se encontraba con esas mismas personas o personas cercanas y interactuaba con ellas es decir en los sueños nos estamos encontrando más y es por eso yo estoy diciendo también todo este tiempo en entrevistas y demás y comentarios que no el confinamiento cuando tienes los sueños realmente es menos confinamiento porque tienes la posibilidad de encontrarte con otras personas de relacionarte y de disfrutar también de esos encuentros no tienes entonces esta sensación de realmente tanto aislamiento como podría parecer si solo te fijaras en el tiempo de vigilia entonces como os digo hay una parte luminosa positiva en los sueños que creo que es relevante destacar y ahí también os invito a que podáis contarnos no sé si ahora mismo también en vuestros en vuestros comentarios o probablemente también en la encuesta que hemos compartido para que comentemos también en otros días sueños sueños que podáis haber tenido relacionados con esta situación también esta perspectiva este punto de vista más luminoso de los sueños no solo asociados al sufrimiento al dolor al miedo y demás sino que veamos también esta parte del sueño muchas veces hace como si intentara de alguna forma protegernos en cierto modo que es un papel que juegan los sueños que a mí me parece lindísimo y quiero aportar otra cuestión que creo muy interesante relacionada con esta cara más luminosa digamos de los sueños tiene que ver con algo que leí de un amigo un colega psicólogo de las religiones de Harvard Kelly Balckley es un especialista en el estudio de los sueños y escribió un artículo en una revista el Psychology Today hace poco unas semanas y explicaba una experiencia que tenía no habla de una estadística no saca conclusiones pero explicaba una experiencia que me pareció muy interesante que decía claro él se relaciona como nosotros en Bondesomnis con grupos de personas interesadas en los sueños compartimos círculos de sueños vamos hablando y compartiendo nuestros sueños estamos en contacto con grupos de personas que de alguna forma ya están haciendo ese trabajo de exploración de sueños y que de Van Clear se decía hombre pero es que antes de que llegara la pandemia y de que se empezara a hablar del tema nos fijamos en sueños que habíamos compartido y decíamos parecía que estuvieran advirtiendo de que iba a pasar algo gordo ¿verdad? poco tiempo antes esos sueños esto puede haber pasado a todos los niveles gente que se trabaja los sueños gente que no pero que hubiera tenido sueños que de alguna forma pudieran ser precognitivos de esto también podremos hablar otro día se nos acumulan muchos temas pero es interesante lo que decía Kelly Balkley porque decía que veía una diferencia entre los sueños de las personas que tenían antes y durante la pandemia gente que se trabajaba sus sueños habitualmente que los exploraba tranquilamente y desde hace tiempo y con curiosidad a gente que no lo hacía normalmente y veía una diferencia que creo que es sustancial que es que esos sueños estaban más enfocados en la solución es decir que la actitud del soñador o de la soñadora era una actitud realmente más relajada aunque hubiera una guerra aunque hubiera un tsunami aunque tal era como decir bueno pues vamos a ver cómo resolvemos esto intentando también favorecer digamos una resolución positiva de la situación a mí esto me pareció muy interesante y todavía lo es más porque con los sueños que he ido recogiendo que he ido viendo evidentemente hay personas que ya conozco de las personas que me habéis enviado sueños personas que incluso pues yo quise habéis hecho algunas la formación integración de sueños personas de los círculos de sueños como decíamos ahora mismo el caso de Ruggier y demás y me daba cuenta de que en muchos casos estos sueños había una parte podríamos decir que iba en esa misma dirección que señalaba este investigador que le iba al clino lo que sugería que probablemente el hecho de tener una buena relación o más fluida con tus sueños y con los recursos que en ellos aparecen podría predisponer de alguna forma para que nosotros estuviéramos más en modo resolutivo que en modo víctima que sería un poquito la otra cara de la moneda y de hecho por ejemplo recuerdo un sueño de una chica en este caso una persona que había hecho que hizo la formación en integración de sueños para terapeutas y ella tenía un sueño en el que no sé si ahora nos estará escuchando ello viendo estaba con un grupo había mucho caos estaba en una situación si no recuerdo mal también pues de tensión por el tema de coronavirus y además había un grupo de personas muy desbordadas entonces ella estaba planteando la posibilidad de hacer un trabajo con dinámica de grupos para que hubiera menos problema para que se resolviera la cuestión es decir había esta predisposición y esta búsqueda de una solución recuerdo también por ejemplo un sueño en este caso de mi mujer que me comentaba justo cuando empezaba la pandemia y me dijo oye es que tenía un sueño con un tsunami brutal mucha gente muriendo había mucho dolor mucho sufrimiento pero yo lo que estaba lo que yo estaba viendo era que tenía que salir diagonalmente no podía ir directamente hacia la playa para salvarme sino que tenía que ir saliendo en diagonal ¿vale? y encontraba esta forma de resolver esa situación como mínimo para ella es decir los sueños es como una forma también de entrenarnos en la búsqueda de la solución yo pienso que en la búsqueda de la solución personal a todo lo que gira alrededor de mí sí que en el sueño pues como pruebo de buscar vías de solución para esos conflictos esas dificultades pero también podría ser a nivel colectivo ¿no? en una situación como esta que nos afecta a todos y a todas de tal modo parece que los sueños buscan también esa cuál es la clave digamos o cuáles son las claves para que realmente esto podamos podamos trascenderlo recuerdo una amiga ahora hace unos días que me que me llamó me dice yo le dije es que he soñado contigo que decías el amonio es la solución y en el sueño no tenía ni idea a qué te referías y ahí estaba haciendo mis cábalas y al despertar dije pues que debe ser amonio y a ella no le sonaba de nada no conocía esto y curiosamente lo primero que vio el amonio cómo curar el coronavirus con amonio o algo así un vídeo que hablaba de esto no lo estoy diciendo esto para que ahora busquéis cómo curar el coronavirus el amonio nada por el estilo lo único que sí que querría es enfatizar esto que estoy diciendo de cómo los sueños ya parecen estar haciendo ese movimiento en búsqueda de una solución y que el imán que de hecho apuntaba es decir es que algo interesante decía está habiendo más personas que están recordando sus sueños en la franja de edad más joven de 18 34 años probablemente ya son personas que ya tienden a recordar más sus sueños probablemente también están más afectados por la situación en esta franja de edad a nivel económico a nivel de relaciones sociales que se han perdido y demás pero también podría ser porque podríamos pensar que esta esta franja de edad es la que a la que le corresponde resolver digamos regenerar digamos esta regenerar la situación colectiva veo que me faltan pocos minutos y se me han me he quedado me he quedado con ganas de decir muchas cosas y de hecho de compartir de observar también que habíais dicho y si había algo que pudiéramos comentarnos y tenemos a lo mejor un minutito para lo único que se salvaba era su antiguo telescopio Ruge durante este confinamiento no recuerdo los sueños mira si te está ocurriendo esto te sugiero una posibilidad en nuestra web en la web de Monde Somnis te puedes descargar un Masaes 1973 que dices esto de que no recuerdas te puedes cualquier persona puede descargarse un ebook gratuito con una serie de propuestas de técnicas de pautas para mejorar el recuerdo de los sueños entonces si esto es lo que te está ocurriendo al contrario de lo que le está pasando a muchas personas puedes hacer esto del mismo modo todas las personas que estáis aquí podéis en la web de Monde Somnis encontraréis muchos más artículos podcasts vídeos que tratan el tema de las pesadillas en particular ya que estábamos hablando sobre el tema como muchísimos muchísimas o muchísimos otros temas relacionados a mira vale a Patrick es la persona que lleva el tema de las redes y ha puesto el link a la encuesta para quien quiera compartir sus sueños para la próxima el próximo encuentro que hagamos el fin de semana el fin de semana el jueves el jueves que viene yo creo que tengo que acabar acabar ya porque se me va a cortar el creo si no pierdo el vídeo de Instagram bueno espero que os pueda haber ayudado un poquito a haceros una una visión amplia de la situación de cómo los sueños podrían en el momento tener un papel en esta situación de confinamiento de coronavirus y espero poder aportar también más cosas en los próximos encuentros en relación como os decía a tips para pesadillas también tema de insomnio hay algunas cosas que se derivan del trabajo con los sueños que pueden ayudar en relación al insomnio las dificultades para dormir y demás bueno a ver si podemos vernos la semana que viene quien quiera venir por aquí os agradezco un montón que hayáis estado y hayáis dedicado este tiempo y espero que sea que sea provecho eso también sobre todo en relación con vuestros sueños con la conexión con vuestros sueños un abrazo a todos y a todas y bueno mis mejores deseos también para estos días y para estas noches nos vemos nos vemos en breve hasta prontito con vuestros